La polémica está servida en el mundo del fútbol. El que ha levantado la hacha de guerra curiosamente ha sido Josep Blatter, presidente de la FIFA. El centro de sus declaraciones es los dos mejores jugadores del mundo. Las impresiones un tanto diferentes, ya que el Suiza ha firmado públicamente en un encuentro en la Oxford Union University que prefiere a Messi antes que a Cristiano. El por qué se puede ver claramente en este vídeo. El chico bueno, Messi, y por otro lado, juzguen por las imágenes el no tan bueno, Cristiano Ronaldo. El presidente de la FIFA se ha acordado del peluquero del portugués. Y por si quedaba alguna duda... En fin, que las palabras para nada apropiadas del máximo dirigente de la FIFA han levantado ampollas sobre todo en la afición blanca. El balón de oro no sabemos a manos de quién llegará, pero Blatter es más de la pulga que del comandante.